La primera Y adentro Ahí Que lindo Ya pues tu espaco Ya no es tan triste El camino De nuevo Cantan los ojos El curtido Campesino De nuevo Cantan los ojos El curtido Campesino Como un milagro Del cielo Por olvidar Hasta seca Serpecando Corre el agua Mojando tierra Receca Serpecando Corre el agua Mojando tierra Receca Vamos Karen Vamos Hijo de la tierra Más linda Hijo de Santiago Se acabaron La tristeza El himno Se ha puesto El paracón Se acabaron La tristeza El himno Se ha puesto El paracón A la que falta A la que falta Vamos 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 Florencia Más linda Más linda Más linda Te ha puesto Tama Sino El linda El linda El linda Más linda Tama Pasando vidal a sus viejas cadáveres Hijo de la tierra más linda, hijo de Santiago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el trago Se acabaron las tristezas, que lindo se ha puesto el trago ¡Vamos, vamos!